En este vídeo os traigo la gran evolución gráfica que ha sufrido D-Day Before en los últimos años. ¿Qué tal familia? Aquí Hincho. Bueno, lo primero de todo, hoy ha lanzado una publicación los desarrolladores de D-Day Before enseñando cómo ha evolucionado el juego. Os he traído las primeras imágenes donde podéis ver que los gráficos eran más estilizados y más caricaturescos, por así decirlo, con animaciones más sencillas. Y quería traeros la evolución porque han salido de estos gráficos a lo que vamos a ver ahora, gráficos en Unreal Engine 4, pero con un estilo un poco más realista, como más semi-estilizado. Hacia, unos gráficos y la versión actual que está realizada con Unreal Engine 5 y va a una versión hiperrealista. Esa es la opción donde se han querido enfocar los desarrolladores. Y bueno, os voy a dejar algunas imágenes comparativas del juego entre la versión anterior, semi-realista y la actual. Vale, más detalladamente os traigo cómo han evolucionado los personajes del juego. Podéis ver la versión semi-estilizada con la versión más realista. Veis también las armas, semi-estilizada y realista. Los zombies también han tenido mucha evolución. Hay mucha diferencia cuando comparas el salto más grande de todos. Y bueno, antes de continuar, gente, os quería comentar. Traigo el día 21 a Tommy Herr, juego recomendadísimo para el canal. Y bueno, si os interesa más el contenido de mi canal y os mola este contenido, darle un buen licaso y suscribíos que me ayuda mucho a crecer en YouTube. Aquí tenéis más imágenes comparativas del juego, como podéis observar vehículos. Tenemos los paisajes y los edificios. Veis que la evolución es brutal. Aparte, dato de interés. He observado en el trailer de hoy que vamos a tener ventajas positivas y negativas. Como stats del personaje. Cerebrales, por así decirlo. Tenemos modificaciones de arma también. Y parece ser que vamos a tener un sitio de comercio, gente. Es lo que os puedo traer. Espero que os haya gustado el vídeo, gente. Y nada más. Cualquier cosilla os seguiré trayendo contenido de D-Day Before. ¡Chao, familia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!